La felicidad es un aspecto fundamental para cualquier ser humano porque tiene que ver con la plenitud, con el disfrute, con la calidad de vida. Llevado esto al campo empresarial es muy importante porque la felicidad conlleva a la productividad y a una mejor competitividad. Y para que nos hable de ese tema hemos invitado a la neurocoach Diana Villa de NCI. Diana, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios y qué rico que vamos a hablar sobre felicidad. Qué rico Juan, pues agradecerte este espacio y con un tema que me apasiona muchísimo. Organizacionalmente en este momento no es gratis que se esté hablando del tema. Ya internacionalmente Diana hay que decirlo que por ejemplo ya hay países donde se le está poniendo cuidado más que al Producto Interno Bruto PIF, al FIB, el FIF. Felicidad Interna Bruta. Usted tiene que preguntarse en su organización qué tan feliz es la gente porque acorde con eso, pues obviamente primero habrá un buen clima laboral, pero sobre todo habrá gente muy productiva. Exacto Juan, tú lo has dicho y empresas tan grandes como un Google ya tienen departamentos de felicidad, aquí vemos empresas que también ya lo tienen diseñado, porque se han dado cuenta que la felicidad es rentable. O sea, un ser feliz totalmente más productivo y se ha visto que eso no es altruismo, no es tan bonito, violines, no, es que una persona feliz definitivamente su labor la va a hacer mejor y va a ser más productiva. Diana vamos a analizar el tema de la felicidad desde tres aspectos, primero lo físico, pero segundo me parece muy muy importante desde el disfrute y también desde el servicio, porque además está demostrado científicamente cuando uno sirve a otro, cuando es útil a otras personas, el nivel de felicidad inmediatamente sube. Has tocado un tema fundamental Juan, hay tres niveles de la felicidad, que yo lo hablo mucho en las organizaciones, el primer nivel es el básico, ¿cuál es el básico? El material, el que tú puedes empezar a segregar hormonas de la felicidad, ahí está la serotonina, opamina, oxitoxina, felina analina, ¿qué se da con qué? Por ejemplo el hecho de comprar algo que te guste, el hacer ejercicio, el alimentarte bien, pero todo eso es externo, es decir, tú te puedes comer un helado de chocolate, ¿cierto? Segregar serotonina, pero a la media hora se acabó el chocolate y ¿qué pasó? Ahí podríamos decir que es un estado más de placer momentáneo que de felicidad, porque la felicidad es más de largo plazo. De todas maneras ese nivel es importante, ¿cierto? Sigue un segundo nivel, el segundo nivel es el disfrute, es cuando tú disfrutas lo que haces, aquí viene mucho lo que son las personas que disfrutan, por ejemplo, tocando un instrumento, haciendo una labor, ¿cierto? Ahí es un talento, cuando tú disfrutas el talento que tienes, ese segundo nivel está implícito, por eso cuando hay personas que se levantan y lo primero que dicen, hay que perecer a trabajar, ojo con ese segundo nivel de felicidad, ¿cierto? Ahí pues. Y ya el tercero, que ya es el sostenible en el tiempo, es cuando ya tenemos, o sea, estamos dejando huella, estamos sirviendo, estamos dejando un paso en nuestro caminar en la vida. Ese servicio, de una u otra manera, siempre nos han enseñado que el dar es recibir, ¿cierto? Es un buen negocio. Y estas personas ya se vuelven personas que son más sostenibles con su felicidad. A nivel organizacional, cuando tú prestas un servicio a la organización de manera amorosa, de manera que de verdad sientas con orgullo lo que estás haciendo, ya el tercer nivel está. Diana, me quedó la sensación de que pasó demasiado rápido por ese tema de las hormonas, y qué bueno que expliquemos desde el punto de vista como bioquímico, cómo funciona el tema de la felicidad dentro de nuestro cerebro, ¿cuál es el proceso que se da? Bueno, he venido trabajando mucho en la neurociencia, ¿cierto? Y me he dado cuenta que empezar a segregar hormonas de la felicidad es autogestionable, yo puedo empezar a gestionar qué hormonas puedo segregar. Un ejemplo simple, la oxitoxina. Oxitoxina, la oxitoxina se segrega cuando yo te doy un abrazo sincero, un abrazo de 20 segundos. A nivel organizacional, ese abrazo, esa segregación de oxitoxina, nos va a dar un regalo grandísimo que es la confianza. Empiezo a confiar en ti. Entonces, cuando yo estoy en una empresa y puedo confiar en ti, puedo delegar. Entonces, mira cómo se empieza a encajonar todo. La dopamina, la dopamina es la hormona de la anticipación. Es cuando yo sé que puedo lograr algo y empiezo a visualizarlo, ¿cierto? Entonces, ahí la dopamina empieza a segregarse, puede llegar a ser totalmente adictiva. Por eso las personas que hacen deportes extremos, como sienten esa dopamina, lo que van a lograr se vuelven dopamínicos, ¿cierto? Son hormonas totalmente endógenas, no son exógenas. La cuestión es, si tú sabes que eres químico y puedes segregar, y si la risa te segrega serotonina o endorfinas, pues ríete. Y empiezas a darle químicas, química a tu cuerpo, hormonas de la felicidad, y empiezas a ser un ser que empieza a brillar. Diana, desde el manejo de mi cerebro, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué instrucciones le debo dar a mis neuronas para empezar a convertirme en una persona feliz? Porque además vemos que en las organizaciones, cuando hay una persona feliz y veo un cambio que es la constante dentro de las empresas, él en todo momento da una amenaza. Dice, uy, aquí están cambiando cosas, posiblemente me voy a quedar sin trabajo. El que, por el contrario, es feliz, pues siempre es positivo. Dice, hay un cambio, uy, riquísimo, vamos a ver cosas nuevas, vamos a impulsarnos por nuevos retos. Son puntos de vista diferentes. Primero que todo, Juan, yo quiero hacer una acotación. La decisión de tomar la felicidad o de ser feliz es de cada uno. O sea, es autopercibida, yo decido ser feliz. Y con lo principal para decir ser feliz es por dónde? Pensar. O sea, si yo decido, empiezo a tomar acción. Hay personas que, por ejemplo, en las consultas, cuando estoy con un coach y un cliente me dice, ay, Diana, pues es que a mí todo me sale mal. Ya se programó, pues ya de ahí que se sigue, ¿cierto? Empecemos con mi pensamiento. Yo decido ser feliz. Y de ahí ya empiezo a trabajar. Lo que tú dices es cierto. Cuando yo ya decido ser feliz y soy autogestionable, ten la seguridad que empiezas a visualizar un futuro. Ese futuro lo empiezas a ver positivo. Cualquier cambio que se te venga va a ser un reto. Entonces tú lo vas a tomar. Cuando tú no eres un ser feliz, sino que eres un ser pesimista, cualquier cambio va a ser una amenaza. Hablemos desde el punto de vista de lo que es la comunicación, porque son diferentes las palabras que utiliza una palabra feliz, una persona feliz, a una persona que no lo es. Es diferente la corporalidad, la posición del cuerpo, la sonrisa cuando se relaciona. Cuando uno se encuentra con alguien feliz, uno dice, uy, como que me quisiera quedar ahí. Como que qué rico conocer más a esa persona. Qué rico que hagamos amistad, pero que también posteriormente hagamos negocios. Totalmente, Juan. Lo primero, miremos qué líneas tiene en el rostro. Si son verticales o horizontales. Vemos por ahí, ¿cierto? Entonces, o son así, o son así, ¿cierto? Y la corporalidad tiene que ver mucho cómo camino, cómo me siento, cómo me expreso. Una persona feliz es amplia, es generosa, camina con seguridad, sus hombros son derechitos, su mirada es transparente. Entonces, crea confianza y coherencia. En una organización es importante eso, Juan. Una persona feliz siempre va a ser querida, siempre va a ser una persona bienvenida. ¿Por qué? Porque todo lo que dice, lo dice desde el disfrute. Y no es que no hayan inconvenientes y retos, claro. Pero cuando vemos a una persona feliz y casi siempre un líder dice, ¿quién puede hacer este proyecto? Es la primera que levanta la mano. Sí. Porque va implícito en él, ese reto, ese disfrute de vida, está disfrutando la vida. Podríamos decir, Diana, que cuando hay una persona infeliz, ni siquiera tiene estrés, sino que es tan alto, tan elevado, que ya hay estrés. Pero en cambio, cuando una persona que es feliz, que gestiona sus pensamientos, que es capaz de tener un control sobre sus emociones y sus sentimientos, pues ya no tiene estrés, sino que tiene un estrés, ¿cierto? Un estrés, que sería un grado positivo. Sí. Y ese tema lo maneja maravillosamente mi compañero Antonio Gutiérrez. De España, tú lo conoces, él es espectacular en eso. Porque es que es importante entender que el estrés es bueno. Bueno, depende del nivel de estrés. Cuando un estrés, si hacemos una curva, un estrés aumenta niveles de adrenalina y cortisol óptimo, aumenta el desempeño. ¿Cierto? Entonces la persona, claro, imagínate nosotros sin adrenalina pasando una autopista. Estaríamos mirando el cielo y plin. Con adrenalina nos movemos a niveles óptimos. Cuando ya es muy alto, ya nos intoxicamos. Y ese cortisol empieza a hacer daños en nuestro organismo y ya entramos en distrés. Entonces la persona se incapacita, ahí baja la productividad. Cuando tú ya no estás en la empresa, los backups son pocos. Entonces empieza la productividad para abajo. Cuando estás estresado, ojo con eso, eres activo y con ganas. Y que nos quede muy claro que es que la felicidad no es un derecho. Dice Facundo Cabral que la felicidad es un deber. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo estoy poco feliz, estoy triste, pues estoy contaminando a una cantidad de gente que me está rodeando. Entonces no hay que ser felices y disfrutar porque además vivimos no solo por nosotros, sino interactuando todo el tiempo con otras personas. Y definitivamente cuando a ti te habla una persona, Juan, tú inmediatamente sabes si es feliz o no. Cuando yo saludo a algo y me dice, pues bien para no preocuparte, yo ahí digo, en cambio otra persona me saluda y me dice, bien y mejorando, qué dicha, tengo retos, tengo ganas. Ahí me está diciendo mucho, cómo hablas, cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas. Claro, güeyo. Yo creo que recomendaciones finales para nuestros televidentes que nos ven en diferentes países de Euroamérica, Diana. Principalmente decide ser feliz, decide, es tu deber, es tu derecho, es tu gozo, es una vida. Soy feliz, soy más productivo, soy mejor, estoy con las personas y puedo dar mejor, puedo brindar, puedo dejar huella. Y sobre todo es un disfrute ser feliz, gózatelo y decídelo. Muchísimas gracias, Diana. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!